Y me doy la luz, resuene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que ha nacido la noche buena, resuene con alegría Es una emoción muy grande, estar aquí con tantos niños Una emoción que no se puede transmitir con palabras Porque realmente me quedo sin palabras De ver tantos niños que quieran, para que le de las cartas a su majestad La ilusión que le hacen La ilusión, entonces ellos transmiten mucha alegría ¿Qué es lo que más piden los niños? ¿Qué es lo que más le están pidiendo? Coche, moto y muñeca Sobre todo eso, coche, moto y muñeca ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? ¿Cuántas cosas? ¿Muchas? ¿Una moto? ¿Una moto ha pedido? ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? ¿No te aportado de qué, no? ¿Qué ha pedido? 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 ¿Qué ha pedido